El comentario de Santi Besmes, está ahogada, agua, o sea, ahí está, ahora le pasa trayendo el agüita, un ratito, es que poco a poco se va adquiriendo, pasa, pasa por favor, se va adquiriendo el físico, la resistencia que se necesita para estar aquí, pero además quiero que vean a todas si se graben hoy como están. Yo no sé cómo va a terminar Yasmín Pinedo en tres o cuatro, porque todas bajan tres, cuatro kilos en dos semanas, va a terminar, pero palito, palito, por favor, Santi Besmes. Yasmín, bienvenida. Mira, Yasmín, cuando me llegó el mail y vi que ibas a cantar Arrasando de Thalía y me dijeron que te ahogabas, lo veía normal, porque esta canción es un torbellino de energía, pero la energía que necesitas para esta canción, tú has estado a un 5%, solo un 5%, he sentido una coreografía paseada, no la he visto fuerza por ningún sitio, tu mirada siempre iba al piso, eres capaz de decirme cuántas losas tiene, en cuántos trozos de piso se divide la pista, creo que tienes que salir a correr duro, tienes que ponerte en forma, porque de verdad me esperaba, te lo juro, muchísimo más de lo que he visto. Me ha parecido hoy una coreografía, discúlpame que te lo diga, de colegio. Pero espérese usted, porque la chinita es picona, espérese usted todo lo que va a hacer. Vamos a ver qué dice el jurado con el puntaje. A la cuenta de... Tres, dos, uno, ahora. ¡Paletazo! Siete de Carlos Cacho. Belén Estevez muestra un voto secreto, seis de Santi Lesbe, pero Morela Petrosi le encantó. Puso ocho. Y a mí Pinedo necesita un micro, por favor. Nada, Santi, a todos muchísimas gracias y sí, probablemente tengas razón, esto para mí es totalmente nuevo y tengo que aprender y tengo que entrar en físico y lo único que quiero decirte es que muchísimas gracias, porque eso me va a hacer mejorar. Gracias. Ahí está. Muchas gracias.